Le quería preguntar, señora consejera, si cree que la Junta de Castilla y León, y en concreto su consejería, ha actuado de forma correcta en este procedimiento. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Agricultura y Ganadería. Gracias, presidenta. Sí, claramente, y como no puede ser de otra forma, la actuación ha sido correcta y ajustada a la normativa en materia de contratación. También le quiero decir que a fecha de hoy el procedimiento no está ya suspendido. Ya ha habido, como suele ocurrir, una reclamación legítima, por otro lado, como en tantos procedimientos, que ya está resuelta por el órgano competente. Un turno de réplica al señor Santo Reyelo. Verás, señora consejera, más allá de la resolución que usted me adelanta, resulta cuanto menos chocante que ustedes, que son mucho de celebrar el Estatuto de Autonomía. Creo que este año llevan ya dos o tres celebraciones o actos institucionales para festejar dicha efeméride. Son algo menos de leerlo, incluso bastante menos de cumplirlo. Miren, el artículo 3.2 del Estatuto dice que la Junta de Castilla y León determinará la ubicación de los organismos o servicios de la administración de la comunidad atendiendo a criterios de descentralización, eficacia y coordinación de funciones y a la tradición histórico-cultural. La verdad es que, a mi juicio, poco han avanzado ustedes en el cumplimiento de este Estatuto. No han descentralizado mucho más allá de llevar sedes a la calle Santiago Alba o, como mucho, a Arroyo de la Encomienda. Pero es que ya, rizando el rizo, que en pleno siglo XXI, con todas las posibilidades telemáticas, ustedes saquen un pliego donde se obligue a las gentes del medio rural a presentar las solicitudes en la sede de la consejería de forma exclusiva, no pudiendo presentarse en el registro de cada una de las diferentes sedes territoriales, roza, a mi juicio, el esperpento y vulnera, y no soy nadie para decirlo, la legalidad. No voy a entrar en si las propias delegaciones telefónicamente confundieron más que ayudaron al desautorizar el citado pliego permitiendo el registro en los propios servicios territoriales. Porque la verdad es que, más allá de lo que hayan resuelto judicialmente o el tribunal en concreto, a mí lo que me preocupa y lo que me importa es la decisión político-técnica que obligaba a desplazarse a la propia consejería, incumpliendo, a mi juicio, el artículo 16.3 y 16.4 de la ley 39.2015 que permite la posibilidad de registrar en las delegaciones territoriales al configurarse como registro único. Pero hemos avanzado más bien, parece que poco, parece que vamos un poco camino, marcha atrás como los cangrejos, saltándonos esa voluntad política sobre la que ustedes justificaban antaño la necesidad de las comunidades autónomas. Ustedes siguen hoy anclados en esa tendencia centralizadora. Y poco respetuosos, si se me permite, señora consejera, son ustedes con la propia legislación al saltarse la misma rechazando una solicitud presentada en la delegación territorial de León o en la de Palencia, por no haber registrado el mismo Enrico Berto Cortejoso. ¿Resultado, señorías? Usted me dice que ya está resuelto. Pero el resultado es que hay cooperativas, cooperativas agrícolas, a las que mañana vamos a defender desde ese atril que hoy mismo no van a poder acceder a esas ayudas. Y yo le pregunto, más allá del desenlace judicial o jurídico que usted me plantea, ¿cree realmente de verdad que su actuación ha sido la correcta? ¿Que usted ha actuado en favor de desarrollar y proteger nuestro mundo rural? Para un turno de dúplica, la consejera de Agricultura y Ganadería. Desde luego, señoría, y sobre todo en cumplimiento de la ley. Se puede presentar en cualquiera de las oficinas, pero cuando no es el órgano de contratación hay que enviar un FAS para anunciarlo, pero no lo digo yo. No es que me pueda parecer razonable a mí como consejera ni a los técnicos, funcionarios, expertos que están en la mesa de contratación. Es que lo dice la Ley de Contratos del Estado. Y es lo que recoge el pliego. Y lo hace para garantizar y dar seguridad jurídica al procedimiento. Por lo tanto, no hay ningún problema con presentarlo en ningún sitio, siempre y cuando se cumpla lo que exige el artículo 80 del reglamento 1098-2001, que es el reglamento general de la ley de contratación de las administraciones públicas. Y eso exactamente es lo que figura en el pliego. Y eso es lo que tienen que cumplir todos y cada uno de los peticionarios y de las empresas o asociaciones o entidades que se puedan presentar. No es un capricho lo que aparece en un pliego de contratación. De hecho, los diferentes recursos los ha estimado favorablemente en razón de la Administración. Pero, mire, es que le voy a leer exactamente lo que dice el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León. De conformidad con lo estipulado en la cláusula decimocuarta y en los artículos 143 del Tribunal y el 82 del reglamento que le acabo de mencionar, es correcta la actuación de la mesa de contratación de excluir de la licitación a la empresa recurrente, ya que la documentación para licitar no ha sido presentada en la forma establecida. Por lo tanto, no es un capricho administrativo ni puede hacer nada la Administración para actuar ni debe, entiendo yo, en contra de la ley de contratos. Pero fuera de esto, yo creo que usted debiera también poner en valor lo que es este servicio de asesoramiento, que es precisamente para el medio rural. Oiga, que ha habido 15 entidades que están en este momento ofertando y tienen la posibilidad de ofertar asesoramiento. No será muy sencillo cuando hemos tenido que cambiar el sistema para adaptarnos a los nuevos reglamentos de la Unión Europea y cuando solo La Rioja y Castilla y León lo tienen en marcha en este momento. Y, además, funcionando, como va a estar en muy breve tiempo, 10 millones de euros para cuatro años, 15 entidades prestadoras de servicios. Los agricultores pueden decidir quién les asesora. Pueden cambiar, además, anualmente y solicitar nuevos asesoramientos en un sistema flexible y garantizado. Más de 8.000 agricultores, 500 en León, va a poder haber asesoramiento por parte de todas las entidades que han cumplido con las normativas de la ley de contratos de las Administraciones Públicas y, además, en un servicio, como le digo, que supone un avance muy importante respecto al servicio anterior. Informe inicial en la explotación, al menos dos visitas anuales, información sobre requisitos agronómicos, medioambientales, económicos y empresariales para conseguir explotaciones más profesionalizadas, más competitivas, sostenibles y rentables. Por lo tanto, cumplimiento de la normativa, cumplimiento estricto para garantía de los ciudadanos, siempre igual y cumpliendo la norma y en un servicio que creo que debemos poner en valor porque somos, como le digo, la segunda comunidad autónoma de este país en ponerlo en marcha y solo es para beneficio de los agricultores y ganaderos y del medio rural de Castilla y León. Muchas gracias.